Estos días me he sentido muy frustrada, pero estoy agradecida por estar con mi familia y acercarme más a ellos. Hola, yo me siento impotente con la situación, pero agradezco por mi salud y por la de mi familia. Me siento cansado, pero agradezco que puedo pasar más tiempo con mi familia. Estoy cansada, pero estoy feliz de estar aquí con mi familia. Bueno, pues me siento triste, pero agradecido con que tengo salud. Me siento agobiado, pero doy gracias que mi familia tiene salud. Me siento un poco cansado, con flojera, pero estoy agradecido que estoy pasando más tiempo con mi hermano. Yo me siento triste por tener que pasar mi último semestre de esta manera, pero me siento agradecido por tener salud. Estoy frustrado, pero agradecido que puedo estar con mi familia y haciendo actividades. Pues yo, igual que todos, estoy desesperado, pero a la vez estoy agradecido porque tengo una cama en donde dormir, un techo en donde quedarme, agua caliente para bañarme todos los días, comida que me puede durar toda la cuarentena. Y la verdad creo que tenemos que ser agradecidos de todo lo que tenemos y verle un poco el lado positivo a esta situación. Me siento tranquila porque estoy con mi familia. Bueno, yo me siento muy frustrado y preocupado de qué va a pasar en el futuro y con todos, con la graduación, con el viaje, con el mundo en general. Pero pues a la vez estoy agradecido que nos estamos uniendo con esto y pues que estoy valorando más a mi familia y pasando más tiempo con ellos. Me siento desesperado, pero agradezco que estoy con mi familia. Yo me siento triste y cansado, pero agradecido por tener más tiempo para hacer cosas diferentes. Me siento frustrado, pero doy gracias que tengo una familia por acompañarme. Me siento triste, pero agradecida porque todas las personas a mi alrededor tienen salud. Odio la cuarentena, pero estoy agradecida por mi familia y mis amigos. Me siento desesperada de estar en mi casa, pero doy gracias a que tengo a mis papás. Estoy estresada de no saber cuándo va a acabar, pero agradezco tener salud. Me siento un poco enojada por esta situación, pero agradezco que tengo la oportunidad de quedarme en mi casa. Bueno, pues me siento muy enojado y frustrado, pero también estoy agradecido de que estoy sano y también mi familia. Estoy muy cansado. Tener las clases ha sido bastante pesado también, pero agradezco tener mucho tiempo libre para hacer muchas actividades. Harto de la escuela, pero feliz de ver a mi familia. Me siento abrumada, pero doy gracias por tener una familia y amigos. Aunque esté todo este problema presente, yo me siento extremadamente afortunado de tener una convivencia familiar muy sana. Hola, Miss. Me siento agradecido porque tengo un techo y tengo mi familia y tengo comida y tengo internet. Y tengo muchas cosas que mucha gente no tiene, pero también estoy triste porque no voy a poder experimentar mi último año de prepa como yo quería. Estoy enojado porque, pues, por eso mismo se me hace injusto que haya tenido que ser justo ahora. Y, pero también me siento muy feliz de que, pues, puedo aprovechar un poco mi tiempo y desconectarme un rato. Pues ya, eso es todo. Espero vernos pronto, Miss Gaby. Cuídese. Estoy triste y confundida, pero estoy tranquila porque sé que esto va a terminar y sé que voy a volver a ver a mis amigos. Estoy frustrada, estoy agobiada, pero pues todos en familia tenemos muchísima salud, tenemos una casa. O sea, no dependemos del día a día para poder comer. Ahora sí que lo tenemos todo. Me siento cansada, pero agradezco todo el esfuerzo que están haciendo para que no perdamos el semestre. Me siento muy preocupado por lo que está pasando hoy en día y espero que realmente mejore, pero estoy agradecido porque estoy con mi familia y, pues, tenemos salud, que es lo más importante en estos momentos. Me siento frustrada, pero agradezco que tengo salud. La verdad, estoy muy triste por todo lo que está pasando, pero agradezco que tengo a mi familia cerca, un techo y comida para poder pasar la cuarentena. Yo me siento triste, pero estoy agradecido por todo.